Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Vamos a dar inicio a la entrevista que tenemos aquí con nosotros en el stand de Grupo Presente Multimedios, de Radio Fórmula, de Diario Presente, de Avance. Está con nosotros Elisaúl Materán Linares, él viene de R2M, de la Unidad de Negocios en México. Bienvenido Elisaúl. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de dejarnos participar en este prestigioso evento y en esta entrevista que nos estás regalando desde tu tiempo. Con ese acento venezolano, cuéntanos de tu empresa, ¿qué hace? ¿a qué se dedica? ¿Cómo es su participación en este sector? Bueno, nosotros ya somos una empresa que vamos a cumplir el próximo año, 10 años, instalados acá en México. Somos una empresa ya de raíces venezolanas, pero ya somos mexicanos de corazón. No te hagas, me dijiste Choco. Chocoslovaco, dije cuando comenzábamos a hablar. Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer ingeniería de confiabilidad y análisis probabilístico de riesgo y fundamentalmente apoyamos a las empresas petroleras y no petroleras en lo que es la valoración y optimización de sus activos de producción a través de la aplicación de técnicas de análisis de riesgo que le permiten a ellos maximizar los objetivos de su empresa. Fundamentalmente, lo que hacemos es que los ayudamos a hacer una valoración de todo lo que es los activos que tienen presentes ellos en su cadena de producción. Identificamos cuáles son los riesgos que pueden ofender el logro de sus resultados. Y más importante que todo eso, proponemos planes de solución y planes de mitigación de estos riesgos que cumplen con tres características fundamentales. La primera es que sean técnicamente factibles, que realmente las soluciones puedan ser realizadas desde el punto de vista técnico. En segundo lugar, que sean económicamente rentables. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente se reditúe la inversión que tú le vas a hacer para mejorar o mitigar un riesgo. Y más importante aún, el hecho es que debe ser presupuestariamente viable. Porque en estos momentos en que tenemos tantas restricciones presupuestarias, tenemos que ser ingeniosos para proponer soluciones que cumplan no solo con que sean factibles técnicamente y económicamente rentables, sino que puedan hacerse con los presupuestos que se tienen disponibles. ¿Cuáles son los riesgos que están encontrando ustedes más frecuentes? Mira, realmente hay dos tipos de riesgos. Nosotros trabajamos con dos tipos de riesgos. Hay riesgos que son técnicos, que tienen que ver con la incertidumbre que está presente en las variables de los yacimientos, que no tenemos suficiente información para tomar decisiones. Entonces tenemos que utilizar herramientas matemáticas para mejorar la toma de decisiones. Para que donde perforen tengan más altas probabilidades de que encuentren el petróleo. Exactamente. Lo que buscamos nosotros es mejorar el nivel de información, manejar la incertidumbre presente, para que la toma de decisiones sea más robusta. Sea más robusta y pueda ser, digamos, trazable y auditable. También tenemos una serie de riesgos que están asociados a la parte operativa. Todo lo que tiene que ver con tiempos y costos de ejecución de los proyectos, de las perforaciones, de las terminaciones de pozos, o de construcción de instalaciones. Y luego tenemos las variables económicas, porque estamos en un ambiente donde hay mucha volatilidad en las variables económicas. Entonces esos son riesgos que también tenemos que manejar. Todo esto son riesgos que son medibles. Todo esto lo podemos medir numéricamente. Sin embargo, hemos desarrollado algunas herramientas que nos permiten a nosotros medir también los riesgos que no son medibles. Riesgos de impacto social, riesgos de todo lo que es trabajar contra eventos ambientales, contra trabajar... Por ejemplo, el tema del trabajo con las comunidades que de repente cierran carreteras, o cierran pozos, o cosas así. Esa parte, ¿cómo la miden? Bueno, en realidad tenemos dos fuentes de información. Una es estadística, ¿verdad? O sea, dependiendo, pudiéramos nosotros manejar información estadística de cómo es el comportamiento de esos riesgos. Y también valoramos algo que es bien importante, que es la opinión de los expertos. Gente que conoce verdaderamente dónde... O sea, los que andan metidos en el ACO. Los que conocen verdaderamente de la... Entonces, tomamos... Tenemos herramientas para elicitar esa información de esos expertos y poder hacer un diagnóstico de dónde son las áreas más susceptibles. Pues muchísimas gracias, Elisaúl, por haber estado hoy con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a ti. También muchas gracias a los organizadores del evento. Y bueno, los invito a que nos sigan por la página www.relarris.com. Ahí estamos a sus órdenes y aquí estamos en el stand 234. Perfecto. Muchas gracias, Elisaúl.